Milonga y tango Milonga de mi ciudad Y resonar de sus sones va diciendo por el aire Para tener ciertos dones hay que ser de buenos aires Hay que sentir en las venas la magia de su latido febril Y conocer la nostalgia al estar lejos de aquí Milonga y tango, tengo milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi la orquesta sonando Me van voler al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Cuando aparecen los duendes misteriosos de la noche Y Buenos Aires se prende en el alma como un broche Entonces brotan los ecos de un aire sentimental y burlón Hay un color buenos aires y un olor a abandonión Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi la orquesta sonando está Me van voler al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Si me preguntan, les doy respuestas Estoy de fiesta por ser de aquí Porque el reencuentro con esa esencia de tu cadencia Milonga me hace feliz Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Estoy de fiesta y en mi la orquesta sonando está Me van voler al balanceo de su compás Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad Milonga y tango, tango y milonga de mi ciudad